de regresar nuevamente qué opinas hay de verdad que ya tenía tan contenta que creo que me va a dar un infarto pero de alegría bueno pero murió de alegría la peor que fuera de tristeza si le da el infarto con la alegría que fuera de alegría y acá estamos muy contenta al menos yo estoy muy contenta siempre agradeciendo a dios y sobre todo a usted que dio su granito de arena y ahora estamos acá entregando bueno pero acá tenemos que hacer golpe de niños acá tenemos el golpe de cadera creo no hay pero esto no tiene ritmo pero en fin aquí estamos con los colaboradores muchísimas gracias al camarógrafo que nos está apoyando que no captan los momentos sublimes de los niños que tiene que mirar todo y ver el momento y comenzar a pasar con la cámara acá le estoy enseñando no para captar los momentos sublimes y ahora estamos aquí nuevamente grabando este episodio pero con un niño hola pero su mamá no no te lo habrá robado no pues es una cara rapera tú como te llamas maría maría mercedes maría la del barrio marimar cuál eres tú ahí es maribel a la cadena de telenovela no maribel no la soñadora pero ella parece paría la del barrio maría que cuantos hijos tienes si no ya ella es maribel maribel no ya y tiene su niño aunque este niño es blanquito y tú eres mea morenita cómo hiciste con eso alfa buena buena salida no y ven para acá cómo te llamas ven para acá para que haya mirado para la cámara cómo te llamas dígito está vendiendo caramelos estás estudiando ya salí de vacaciones yo pensé que te voy a decir que no estudiaba porque la verdad es que los niños tienen que estudiar muy al margen de que ayuden a sus papás y la verdad es que es bueno que ayuden a sus papás para que ellos puedan ver cómo se gana el día a día cómo uno se va ganando la vida pues usted tiene que ir modelando pues mamá manuela con el regalo que atorrante se puso a llorar de verdad a mí me dio mucha tristeza a la vez me ha dado mucha alegría pero yo lo entiendo porque también pasa por estos momentos no y gracias a dios todo ha cambiado porque hay gente que ahora colabora y uno puede darle un granito de arena a cada niño y la alegría que ellos ahora muestran en su rostro es algo tan bello de verdad que hasta yo me emociono ahora pero tienes que seguir modelando no puedes perder el amor pero y el juguete no no tuvo el momento esta mamá de estos colaboradores que he conseguido no puede ser que es esto no puede ser así no te voy a pagar la manuela y la mamá no está de lo peor pero acá estamos pues con maribel guardia no y con su niño que está acá y para mamá mire lo que te tiene la manuela te gusta la playa te vas a ir a la playa te gusta la playa esto vas a poder ir en la playa vas a poder armar tu castillo y ahí tienes todas las cositas para armarlas y que se dice feliz navidad feliz navidad para todos los niños que era idea de hacerlos felices una y otra vez sí o no mamá no la estoy muy contenta no estoy viendo la belleza de esta criatura salud al público un besito hola un besito hola feliz navidad nos vemos